10 personas se mantienen tras las rejas esta noche luego que una protesta en el campus de la USF fuera dispersada a la fuerza. Les saluda Paola Suro. Veamos estas imágenes. Este es el momento en que autoridades de la USF junto con oficiales del condado Hillsborough terminan una protesta a favor de Palestina con gases lacrimógenos. Este es el segundo día de manifestaciones, no solo en Tampa, sino en varios estados del país. Las personas que estaban en la escena esta tarde corrieron y se dispersaron cuando comenzaron los gases. Escuchemos ahora lo que dijeron. Estudiantes aseguran que es una manera muy violenta de detener la protesta y otros dicen que solo quieren que Estados Unidos detenga los fondos de ayuda a Israel. En el campus, los manifestantes tenían hasta las 5 de la tarde para continuar con la protesta, pero al no querer desocupar las inmediaciones, la policía tuvo que intervenir. Y en un comunicado, la Universidad del Sur de Florida dijo que la USF valora y protege el derecho a la libertad de expresión en el campus. Sin embargo, desde la mañana del 30 de abril, entre 75 y 100 manifestantes llegaron al lugar con escudos de madera, tiendas de campaña y sombrillas. Aunque intentamos terminar la protesta pacíficamente, las agencias de la ley tuvieron que intervenir. Y en otras universidades del país, oficiales también han hecho arrestos. Estas son imágenes desde Nueva York, Nuevo México y Los Ángeles. El escenario más complicado se ha dado en la Columbia University, en la Gran Manzana, en donde manifestantes y estudiantes rompieron las ventanas y se apoderaron del salón Hamilton Hall. Ya la universidad ha dicho que aquellos estudiantes que no terminen la protesta enfrentarán medidas disciplinarias, además de un posible arresto. Pero, esta era la escena esta tarde desde la Columbia University, un manifestante desde el techo de la sala que está tomada con la bandera de Palestina. Si usted quiere hacer un recuento del conflicto palestino-israelí o encontrar información de las protestas hoy en La Bahía, puede ingresar a tampahoy.com.